¿Qué es un gran honor y placer estar aquí? Primero para decir que es un gran honor y placer de estar aquí. Vamos a hacerlo así, es decir, primero en inglés y después en español, para que todos puedan entender que no tienen que sufrir mi español medio raquítico. Así que primero, bueno, para decir eso, que es un gran placer de estar aquí con ustedes, es otra vez estar en Buenos Aires, que tengo una larga historia de conexión con este país. Estoy aquí realmente para hablar de how to retrieve feminist history. And I want to begin now with some reflections on feminism. So mostly when we talk about feminism these days, we acknowledge the diversity it has as a social movement. Its pluralism, the varied nature of its priorities, of its actors, and its forms of activism. We also acknowledge the changes that feminism has undergone over time. As it has evolved, consider for example feminism now, and feminism at its origins almost two centuries ago. So, very different. Bueno, mi proyecto en este momento sería recuperar las historias feministas. Entonces, para comenzar, quisiera hacer algunas reflexiones sobre el feminismo. Por lo general, hoy en día, cuando hablamos de feminismo, reconocemos su diversidad como un movimiento social, su pluralismo, la naturaleza variada de sus prioridades, de sus actores y sus formas de activismo. También observamos los cambios que experimentó en su evolución en el tiempo histórico, si tenemos en cuenta el feminismo de hoy y el feminismo en sus orígenes hace dos siglos. En este sentido, el feminismo es un híbrido. En este sentido, el feminismo es un híbrido. Se expresa en un sinnúmero de maneras, ya que en sus comienzos emergió como un movimiento político identificable. A pesar de la diversidad de formas, el feminismo de todos los tipos tiene algunas características reconocibles que nos permiten identificarlas como fenómenos políticos distintivos. Por lo general, el feminismo es un movimiento igual de derechos humanos. Feminismo es un movimiento igual de derechos que sete sus face contra patriarcal privilégio. Feminist demands included suffraga, property rights, greater autonomy for women, y que la fuerza de las mujeres sobre las mujeres sea abrogada. Sin embargo, mientras que los feministas claimed el mismo entitimiento a la justicia como hombres, insiste que las diferencias de las mujeres sean reconocidas. Reconcidas como una base de tratamiento igual en vez de servir a justificar discriminación. En otras palabras, el feminismo indoró los principales universalistas liberales de la ciudadanía mientras desafiando el bias masculino que se adoró en la manera que fue entendida normativamente. Desde sus comienzos anteriores a la Revolución Francesa, el feminismo era, en esencia, un movimiento por los derechos de igualdad que se opuso al privilegio patriarcal. Las demandas feministas reclamaban el sufragio, los derechos a la propiedad, la mayor autonomía de las mujeres y la anulación del poder de los varones sobre ellas. Sin embargo, al mismo tiempo que las feministas exigían los mismos derechos a la justicia que los varones, también demandaban el reconocimiento de las diferencias de las mujeres, como fundamento de un tratamiento igualitario y no como justificación de la discriminación. Es decir, el feminismo avalaba las premisas subversalistas y liberales de ciudadanía y paralelamente desafiaba el prejuicio masculino inherente a las formas que se entendían como normativas. So, feministas advanced novel ways of thinking about justice, demanding that it be both blind and not blind to difference. It wanted the principles of equality and freedom to be consistently applied, that is, to be applied also to women. Yet it wanted women's different needs to be given due account, but not in ways that serve to justify outcomes that were unequal, rather to level the playing field. De este modo, las feministas propusieron formas noveles de pensamiento sobre la justicia. Reclamaban que fuera ciega, pero no ciega la diferencia. Querían la aplicación consistente de los principios de igualdad y libertad, es decir, que se aplicaran a las mujeres. Aún así, querían que se tuvieran en cuenta las necesidades diferentes de las mujeres, pero no cuando sirvieran para justificar resultados que implicaran desigualdad, sino establecer las condiciones de igualdad. Esta tensión aparente entre igualdad y diferencia ha sido sumada por decir que el feminismo demandó respeto por la diferencia, pero sin sacrificar la igualdad. En addition a estos principios principales, los teóricos feministas también han visto algunas comunidades en las luchas que los feministas se han engañado. Esta tensión aparente entre igualdad y diferencia se puede resumir al decir que el feminismo reclamaba el respeto por la diferencia, pero sin sacrificar la igualdad. Además de estos puntos centrales, las teóricas del feminismo han observado algunos puntos en común sufridas en las luchas asumidas por el movimiento. Nancy Fraser, por ejemplo, argue that feminism has always worked with a two-pronged demand structure, what she called a politics of recognition and a politics of redistribution. She later added political participation. Nancy Fraser, por ejemplo, argumenta que el feminismo siempre ha trabajado con una estructura de demanda de dos aristas, aquello que denomina una política de reconocimiento y una política de redistribución. Más adelante agregaba la participación política. The politics of recognition refer to the struggles against what Charles Taylor called symbolic injustices, those of non-recognition, of mis-recognition, while the politics of redistribution refer to demands for economic distribution, for example, through social policy. Feminists have always done battle against the harms of non-recognition. These are the psychosocial harms of the trivializing, objectifying, and demeaning stereotypical depictions of women in public culture. The harassment and disparagement that women experience in all areas of everyday life. The subjection to androcentric norms in relation to which women appear lesser or deviant and that work to disadvantage them. And the social degradation and marginalization of women evident in their routine exclusion from arenas of masculine power. Las políticas de reconocimiento se refieren a las luchas contra aquello que Charles Taylor denominó las injusticias simbólicas, las que refieren al no reconocimiento o al mal reconocimiento, mientras que las demandas de redistribución implican la distribución económica, por ejemplo, a través de políticas sociales. Las feministas siempre han dado batalla en contra de los daños por el no reconocimiento, los daños psicosociales que ocasionan la trivialización, la objetivación y las descripciones estereotipadas y degradadas de las mujeres en la cultura pública. El acoso y el menosprecio en todas las esferas de la vida cotidiana, el sometimiento a las normas androcéntricas en las que las mujeres aparecen como menores o deviadas de la norma y que opera para colocarlas en desventaja. La degradación social y la marginalización de las mujeres es evidente en las rutinas de exclusión de los ámbitos de poder masculino. En efecto, esta sistemática de evaluación del sexo femenino que con demasiada frecuencia se expresa en los daños al cuerpo femenino que a lo largo del siglo se ha convertido en forma creciente en el objeto de la protesta de las mujeres, el asacto sexual, la explotación sexual y la violencia doméstica generalizada. El otro key strand within feminism es una responsabilidad social y una responsabilidad social. la salud es crucial poder considerarlas como demandas para reformar la base misma de la organización social al convertir el cuidado como algo que no se da por sentado y es invisibilizado como perteneciente al dominio natural de las mujeres, sino más bien verlo como una responsabilidad social compartida. En este segundo sentido, podría decirte que aquellos movimientos de las mujeres que situaron sus reclamos en términos de derechos socioeconómicos lo hicieron dentro de un marco que contrapone una ética distintiva de justicia en contra de la versión utilitaria y superficial de los derechos asociados con el neoliberalismo. Estas características del feminismo no son exhaustivas y no siempre se aplican a todos los feminismos, pero pueden ser un punto de partida útil en nuestra quest de entenderlo. Estas características del feminismo no son exhaustivas y no siempre se aplican a todos los feminismos, pero pueden ser un punto de partida útil en nuestra indagación para comprenderlo. No obstante, si nos quedamos en este nivel de generalidad, es un punto de partida útil y puede producir un punto de partida útil o incluso un punto de partida superficial de feminismo. Para poder ir más adelante, necesitamos analisis histórico y empírico para desplazarnos la variedad de feminismo que sabemos que existen hoy y en el pasado. Como lo hubiéramos en el caso de cualquier movimiento social, necesitamos situarlas en sus contextos políticos y sociales determinados. No obstante, si nos quedamos en este nivel de generalidad, podemos producir un relato muy superficial del feminismo. Para poder profundizarlo, necesitamos un análisis empírico e histórico que sustente la variedad de feminismos de hoy y del pasado, ubicándolo dentro de sus contextos políticos e históricos determinados. Este tipo de análisis demuestra que a lo largo del siglo XX, las ideas y las demandas feministas fueron asumidas por una diversidad de ideologías políticas, el socialismo, el liberalismo y el nacionalismo entre ellas, y no siempre en forma, que fueron aprobadas por el feminismo. Tanto las ideas feministas como los movimientos prosperaron en algunos contextos más que en otros, y tuvieron mayor éxito al asegurar los cambios reclamados. Al compararlos, Latinoamérica estuvo a la vanguardia del resto del sur global y alcanzó más metas, pero con diferencias significativas entre países. ¿Qué explica esas diferencias en contextos culturalmente similares? Let's turn to briefly consider the southern cone. Asunción Labrín, one of the great historians of Latin American feminism, identified 19th and early 20th century Argentina, Uruguay, and Chile as the, cito, the scene of a remarkable development of feminist ideas and with an unusually long and vibrant history of feminist and women's movement activism. End of quote. Consideremos entonces ahora el cono sur. Asunción Labrín, una de las grandes historiadoras del feminismo latinoamericano, identificó el siglo XIX y el comienzo del siglo XX en Argentina, Uruguay, y Chile como el escenario de un desarrollo notable de ideas feministas y con una historia inusualmente extensa y vibrante del feminismo y del activismo del movimiento de las mujeres. En fact, feminismo acquired a following in these three countries from the mid-19th century, and one that was not confined to small groups of writers and intellectuals. Feminism became part of the political vocabulary of the vibrant socialist and anarchist movements of the time, as well as attracting support from women reformers who were demanding access to education and the professions. En verdad, el feminismo sumó seguidoras en estos países desde mediados del siglo XIX y no restringidas solamente a un grupo de intelectuales o escritoras, se convirtió en parte del vocabulario político de los vibrantes movimientos socialistas y anarquistas de la época. Así también atrajo el apoyo de las mujeres reformistas que reclamaban el acceso a la educación y a las profesiones. These three countries shared other features, of course, precocious urban development, impressive rates of economic growth, and all had felt the influence of European migration. Their political rulers, seeing social modernization as a necessary accompaniment to economic development, put in place some of the earliest welfare and educational systems in the Latin American region, making them what Carmelo Mesa Lago called pioneer states in this domain. Estos tres países compartieron otra característica o curso de acción, el desarrollo urbano precoz, las tasas impresionantes de crecimiento económico y todos sintieron la influencia de la migración europea. Sus clases políticas que veían la modernización como el acompañamiento necesario al desarrollo económico establecieron los primeros sistemas educativos y de bienestar social en la región, convirtiendo a estos estados en estados pioneros en este dominio, como los denominó Carmelo Mesa Lago. Con el correr del tiempo, el desarrollo de cada país siguió su propio derrotero. Sin embargo, se está recuperando de manera gradual la historia de cómo el feminismo fue parte de esa evolución y aún hoy está presente en forma parcial en la historia estándar, a pesar de que está siendo recuperada. Gracias a este trabajo de investigación feminista, sabemos que las feministas estuvieron presentes de manera activa en un rango de escenarios diversos y trabajaron con o en contra de los gobiernos de distintas extracciones. Desde el periodo inter-guerro, se forman parte de los partidos populistas, los partidos nacionalistas y los movimientos socialistas. Sometimes, these offered a qualified space to feminism. Sometimes, as with Peronism, there was some ambivalence. Yet, in this case, contradictorily so, in that Peronism sought to politicize and mobilize women, but on the basis of dignifying their feminine roles. It was Eva Peron, long before the second wave of feminism, who called for the equivalent of wages for housework, but at the same time extended women's social and labor rights. What are we to make of these appropriations of feminism with the hindsight offered by the lapse of more than seven decades? And did they shape what was to come later in some way? Did they leave a trace? Desde los periodos entre las guerras, formaron parte de los partidos y movimientos nacionalistas y populistas. Algunas veces, estos ofrecieron un espacio cualificado al feminismo. Otras, como en el caso del peronismo, existía cierta ambivalencia. Pero aquí, de manera contradictoria, el peronismo procuró politizar y movilizar a las mujeres en base a, a través de la dignificación de sus papeles y sus roles femeninos. Fue Eva Peron, mucho antes de la segunda ola del feminismo, quien reclamó por el equivalente del jornal, por las tareas del hogar, pero al mismo tiempo, extendió los derechos laborales y sociales de las mujeres. ¿Qué significado le damos a esas apropiaciones del feminismo con la percepción retrospectiva que disponemos hoy, después de un lapso de siete décadas? ¿Dieron forma a lo que vendría de alguna manera? ¿Dejaron algún rastro? Gracias al trabajo de las historiadoras del feminismo, emerge así una vena rica en investigación de los países individuales latinoamericanos. Pero la investigación comparativa se lleva a cabo en menor cuantía. Y si bien es argumentable, solo a través de la comparación podemos aprender lecciones más vastas de los movimientos sociales, así como también comenzar a distinguir sus diferencias específicas. Si pensamos comparativamente a través de tres países de la Cone, Chile, Argentina, Uruguay, we see remarkable similarities as well as differences in gender equality indicators, which invite us to think about how and why were feminist ideas and demands put into practice in policies. What actors were involved with what allies? How was opposition dealt with? What were the results? Which country of these three has done more for gender equality over time and why? The answer at least to that question is, in fact, Uruguay, followed by Chile. And last, and in many ways surprisingly, comes Argentina, the largest in size and in economy, but which did not succeed in consolidating strong gender equality policies and policy machineries. If we reflect on the three countries of the Cone Sur, Chile, Argentina and Uruguay, in a way comparatively, we see similarities and differences notables on the topic of gender equality and equality. How and why the ideas and demands feminine put into practice in different policies? What actors involved? Who were the leaders? How did they manage the opposition? And with what results? What of the three countries have more advanced in the issue of gender equality in the time and why? The answer, at least at least to this question, in terms of all the standard indicators, is Uruguay, followed by Chile, and, finally, and in many ways surprising, Argentina, the largest in size and economy, but who did not succeed in strong units of gender policies and political structures. Understanding these and other differences in outcomes through comparative work is certainly challenging, but it is a very fertile area, especially for collaborative research and discussion. And it's for that reason that this group of us, feminists from Chile, Uruguay, and Argentina, are starting this project to examine these issues in depth, focusing on the period from the 1970s. It seems timely to do this work, nearly half a century since the onset of the so-called second wave, a period that covered an extraordinary historical time, globally and nationally, and a very important time for feminism. Entender estas y otras diferencias en los resultados a través de un trabajo comparativo es en verdad desafiante, pero es también un área fértil para la discusión y la investigación colaborativa. Por este motivo, nuestro grupo feministas de Chile, Uruguay, Argentina, estamos comenzando un proyecto que examina estos temas en profundidad, con el foco puesto en el periodo a partir de los años 70. Parece oportuno hacerlo, ya ha pasado casi medio siglo del surgimiento de la así llamada segunda ola, que cubre un tiempo histórico extraordinario de manera global y nacional, y un tiempo importante para el feminismo. Because for all that feminism was present and active through the 20th century, it wasn't until the so-called second wave that it attained its greatest reach and influence, again, both globally and nationally. Y a pesar de que el feminismo estuvo presente y activo en el siglo XX, no fue hasta la llamada segunda ola que alcanzó su mayor alcance e influencia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. In Latin America, the origins of the second wave are somewhat disputed. Some people trace the early origins of a second wave feminist revival to the student movements of the late 60s and 70s. Gina Vargas of Peru, founder of Flora Tristan, for example, dated her own feminist evolution from that moment, that involvement. Other accounts suggest that even if no self-conscious feminist movement emerged until the early 70s, significant social changes presaged it. En Latinoamérica, los orígenes de la segunda ola son materia de debate. Algunos rastrean el origen temprano del resurgimiento feminista de segunda ola a los movimientos estudiantiles hacia fines de los 60s y los 70s. Gina Vargas de Perú fecha su propia evolución feminista a partir de su participación en ellos. Otros relatos sugieren que si bien ningún movimiento feminista consciente emergió hasta más adelante, los cambios sociales significativos que sufrió en ese periodo lo presagiaron. Women's participation in the student and other social movements, political upheavals of the late 60s and in political parties was often in secondary roles and under masculine authority. In the early 70s, feminist networks sometimes grew out of disillusionment with the masculinist culture of the political left as women developed a critique of the authoritarian and masculine organisations that they were involved in, including those of the revolutionary and reform-oriented left. And instead, they sought to create what they called autonomous spaces within which to develop an alternative politics. La participación de las mujeres en los movimientos juveniles de fines de los años 60 y en los partidos políticos era típicamente un papel secundario y bajo la autoridad masculina. En el principio de los años 70, las redes feministas algunas veces crecieron debido a la desilusión con la cultura masculina de la izquierda política. Las mujeres desarrollaron una crítica a las organizaciones masculinistas y autoritarias en las que participaban, incluso aquellas que se dedicaban a la reforma hacia la revolución con orientación de izquierda. En lugar de esto, buscaron crear aquello que denominaron espacios autónomos dentro de los cuales desarrollaron una política de alternativa. The 1970s brought a tragic symmetry to the southern cone countries. The brutal crushing of political life by the military dictatorships that took power wreaked a savage human toll and extinguished civil society organizations. In time, however, social movements reemerged as human rights and motherist groups rallied, demanding justice for the victims, the return of law and civilian rule. With the eventual collapse of military rule and the onset of democratization from the 1980s, the division between the revolutionary left committed to overthrowing the state and the more moderate civil society was gradually overcome. Los años 70 trajeron consigo una simetría trágica en los países del cono sur. El aplastamiento brutal de la vida política por las dictaduras militares que tomaron el poder desató un salvaje número de víctimas humanas y extinguió las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, en ese tiempo, los movimientos sociales que reemergen como grupos de derechos humanos las madres de los desaparecidos se concentraron en el reclamo de justicia por las víctimas, el regreso de la ley y el régimen civil. Con la caída final del régimen militar y el surgimiento de la democracia en los años 80, se superó de manera gradual la división entre la izquierda revolucionaria comprometida en derribar al Estado y una sociedad civil más moderada. una izquierda nueva configuración nueva se enfocó en cómo abordar las oportunidades que la democracia posibilitaba, cómo radicalizar u oponerse a la agenda liberal, proteger y extender los derechos humanos y sociales. A las preocupaciones sociales y las políticas tradicionales se sumaron también los temas de los derechos de los indígenas y del medio ambiente. Whether in opposition or during democracy, feminists brought their own critique of masculinist interpretations of democracy and rights. Democracy was understood not only as a practice of institutional formal politics, but one that concerned everyday life and which permeated the family and wider society. This implied redefining the meaning of democracy itself and challenging the liberal separation of the public and private spheres. Latin American feminists advocated to the transformatory politics of personal life with a focus on sexuality and the quotidian or daily life. In Pinochet's Chile the slogan of feminist posters drawn from Julieta Kirkwood's writings was democracy in the country, democracy in the home. Sea allá en la oposición o durante la democracia, las feministas aportaron su propia crítica de las interpretaciones masculinistas de la democracia y de los derechos. La demanda por la democracia se entendía no sólo como una práctica de política institucional formal, sino también como una que implicaba la vida cotidiana y permeaba la familia y la sociedad más amplia. Esto entrañaba la redefinición del significado de la democracia en sí y desafiaba la separación liberal de las esferas públicas y privadas. Las feministas de Latinoamérica abogaban por políticas transformadoras de la vida personal con un foco en lo cotidiano, la vida diaria. En el Pinochet de Chile, el eslogan de los pósteres feministas recuperaban los escritos de Julieta Kirkwood Democracia en el País, Democracia en Casa. So feminist political strategies varied across a huge spectrum of activity as did the chosen arenas of activity. Although there were feminists who worked in political parties and practiced doble militancia, autonomy remained the principle of political engagement for others in the movement. But taken as a whole, democratization saw feminists presenting new challenges to patriarchal and discriminatory laws and practices in the public and private domains, demanding reproductive rights and political representation. Las estrategias políticas feministas variaron según los ámbitos de actividad elegidas. Aunque hubo feministas que trabajaron en partidos políticos y practicaron una doble militancia, la autonomía permaneció como un principio de compromiso con las otras en el movimiento. Pero visto en su conjunto, en la democratización se vio que las feministas presentaban nuevos desafíos a las leyes y prácticas discriminatorias y patriarcales en los dominios públicos y privados, reclamando por los derechos reproductivos y la representación política. Algunos feministas of course entraron los gobiernos y encargaron las nuevas unidades de política El Estado, formerly una fuerza hostil fue ofrecido como un sitio de política y de engajamiento Hay algunas tensiones entre los que decidieron trabajar con o dentro del Estado y los que trabajaron dentro de la sociedad. Estas parecían que han sido particularmente marcadas en Chile a pesar o quizás de Cernam Esas tensiones se han convertido menos en las siguientes décadas. Algunas mujeres se unieron a los gobiernos y poblaron las nuevas unidades de política de las mujeres El Estado, antes visto como una fuerza hostil, se ofrecía ahora como un sitio de compromiso político y de políticas Hubo algunas tensiones entre quienes elegían trabajar con o dentro del Estado y quienes trabajaban dentro de la sociedad civil Esto se ha visto de forma más marcada en Chile a pesar de o tal vez por el Cernam Esas tensiones se fueron suavizando En Latinoamérica entonces es particularmente significativa el panorama político que posibilitó la década ONU para las mujeres Durante el periodo de así llamado Proceso de Beijing observamos el tamaño y la influencia creciente de un movimiento internacional de las mujeres enlazado a través de redes internacionales y regionales capaz de colaborar en temas de política y establecimiento de agenda Así las activistas latinoamericanas tuvieron un papel crucial en este panorama internacional mientras que en sus países usaban plenamente las redes internacionales y los ámbitos institucionales para dar a los movimientos la capacidad organizativa adicional coordinar las estrategias de campaña y aprovechar recursos y así poder responsabilizar a los gobiernos y más general across la southern cone feministas gained a presence sometimes fragile sometimes secure en local and national policy arenas whether these be state legislatures or municipal councils this work continued over the course of the 1990s when the so-called third sector NGOs that is also played an important part in this process as with many human rights activists began to take advantage of the new international donor strategy to found their own organizations so then the feminists of the CONOSUR gained certain presence sometimes fragile in the political and national as well as the legislatures or the council municipals this work continued in the decades of the 1990s when the third sector or the organizations non-governamentals played a very important in this process as well many activists of the rights of the women aprovecharon the new strategy of the international to obtain funds for their own organizations so feminist organizations also work to foster transnational and regional networks like the Encuentros and regionwide campaigns for reproductive rights and against violence against women So it's almost half a century since that second wave broke further waves followed but from roughly the 1970s until the present was a period that saw feminism in Latin America as elsewhere became a fully fledged social force global in reach and really quite effective in bringing about some long postponed legal reforms establishing quota laws and a whole range of other policy gains society too was rapidly changing even if attitudes and social norms only did so unevenly Así es hace casi medio siglo que rompió la segunda ola del feminismo le siguieron otras olas pero en el periodo que va desde los años 70 hasta el presente se observa que el feminismo en latinoamérica y en otros lados se convirtió en una fuerza social plena de alcance global y muy eficaz para lograr algunos cambios legales propuestos pospuestos durante muchos años y establecer por ejemplo leyes de cuotas u otras leyes que implicaron una ganancia para el feminismo al mismo tiempo las sociedades estaban cambiando en forma rápida aún cuando las actitudes y las normas sociales lo hicieron en manera dispar entonces ¿cómo evaluamos lo logrado en este periodo del activismo? Es verdad pareciera que la dinámica tiende a disminuir su ritmo la brecha existente entre aquello que se alcanzó formalmente y las ganancias sustantivas para las mujeres muestra hoy que todavía hay mucho para hacer pero después un tipo lull de activismo hoy en el segundo décade del millenio vemos un nuevo upsurge de feminismo y youth activa only a few months ago hundreds de thousands de mujeres en latin america en la ni una menos campaign protesto la lack de government responses to violence against women for some years now Chilean students have been waging a battle against neoliberal reforms at the global level we completed a decade in the campaign million women rise international protest against violence against women and misogyny pero después de cierta quietud en el activismo en la segunda década del nuevo milenio nos parece que estamos en presencia de un nuevo resurgimiento de las feministas y de la actividad juvenil unos meses atrás cientos de miles de mujeres tomaron las calles en latino américa para protestar en la campaña ni una menos por la falta de respuesta gubernamental a la violencia contra las mujeres durante algunos años las estudiantes chilenas han estado dando batalla contra las reformas neoliberales en el nivel global e internacional hemos alcanzado una década de la campaña million women rise una protesta global contra la violencia contra las mujeres y la misoginia Las imágenes de las propuestas de las mujeres en todo el mundo sugieren un nuevo momento en las políticas feministas en Turquía las jóvenes y los jóvenes han tomado las calles en gran número para desafiar la remoción de sus derechos anteriores protestas en árticas tuvieron lugar entre las horrendas violaciones perpetradas por bandas en Delhi y en otros lados así hay muchos más ejemplos que y las 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 y se 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 más asertivas y y más más de la vida es el privilegio es la transformación y re significación y la fortaleza de muchos de sus apoyos Si bien es alentador ver a las mujeres decir basta a estas protestas, solamente están dando testimonio de que la vida todavía es peligrosa para muchas Cuando la misoginia no solo permanece como una arista potente en la vida social, sino que también parece adquirir una nueva fuerza e intensidad Aún cuando las mujeres mismas son más asertivas Una característica notable y perdurable de la vida moderna es el carácter resiliente de los privilegios masculinos a pesar de su transformación y resignificación y el debilitamiento de muchos de sus apoyos legales Está bien No le gustó Así que, el feminismo parece que ha entrado en una nueva fase, una nueva ruta de activismo con las jóvenes que se han tomado la lead Es interesante preguntar cómo está cambiando el movimiento feminista o incluso, para preguntar si realmente ha cambiado Y si así, ¿están los desafíos que enfrentan las mujeres hoy diferentes de lo pasado? ¿O son las mismas? ¿Y son similares en diferentes países? Parece que el feminismo ingresó en una nueva fase de activismo con las jóvenes como líderes ¿Es interesante preguntarse cómo esto está cambiando al movimiento feminista? ¿O aún preguntarse si ha cambiado en realidad y si lo ha hecho? ¿Son los desafíos a los que se enfrentan las mujeres hoy diferentes a los del pasado? ¿O son los mismos? ¿Son similares en distintos países? So reflecting on these questions allows us to deepen the process of producing a history of second wave feminism in the southern cone Even a brief sketch of feminism during this time, such as I've just very sketchily tried to do shows that feminist and women's activism has been woven through recent history in remarkably diverse ways, adapting, responding to the changing challenges and opportunities that arise within each country, but also within an increasingly transnationalized conversation. The sheer diversity and scale of activity carried out by feminists presents any attempt to write a history of such a complex social movement with formidable challenges. La reflexión sobre estas cuestiones nos permite profundizar en el proceso de producción de una historia de la segunda ola del feminismo en el cono sur. Así entonces poder realizar un breve resumen del feminismo durante la segunda ola que pueda describir las feministas y el activismo de las mujeres que han sido atravesados por la historia reciente de maneras diversas y notables. Se adaptan y responden a los desafíos y oportunidades cambiantes que se presentan en cada país, pero dentro de una conversación transnacionalizada. La absoluta diversidad y escala de la actividad que las feministas llevan a cabo representa desafíos formidables a cualquier intento de escribir una historia de un movimiento social tan complejo. La first challenge is the partiality of knowledge. Of course, histories are always incomplete. They rely on the available evidence and analytic powers of historians who distill the complex realities of events to a plausible narrative. While the actor's experience of those times is shaped by their own standpoints, partial recollections, illuminating critical episodes. En primer lugar, entonces, está la parcialidad del conocimiento. Es natural decir que las historias son siempre incompletas. Se basan en la evidencia disponible y el poder de análisis de los historiadores que condensan las realidades complejas de los sucesos en una narrativa plausible. Mientras que la experiencia de los actores en esos tiempos se modela por sus propios puntos de vista y las recolecciones parciales iluminan los episodios críticos. Por lo tanto, escribir la historia nunca es un proceso completo, sino uno continuo, reflexivo e iterativo. Y en segundo lugar, tal vez de forma más concreta, es el hecho de que ser incompleto se debe a las restricciones impuestas por los baches, o los vacíos que se ven en nuestro material de archivo. Asunción Labrín, escribiendo en los años 60 y 70, notó que los feministas, cito, «rearly left personal papers, let alone organized archives that could help preserve the memory of their work». Ella sigue, «and only a few among the many dedicated female labor leaders, journalists, educators, physicians, writers and lawyers, have been given any notice in national histories». Asunción Labrín, al escribir en los años 60 y 70, me enseñó que las feministas, en este momento ella dijo dos citas de Asunción, rara vez dejaban escritos personales, menos archivos organizados que pudieran ayudar a preservar la memoria de su trabajo. A su vez, agregaba que solo unas pocas de entre las muchas mujeres dedicadas, las líderes laborales, periodistas, educadores, médicos, escritoras y abogadas, han tenido lugar en las historias nacionales. Labyrinth's remarks refer to an early phase of history, but scholars of feminism will recognize the lament about the lack of sources, since it pertains even for the later periods of feminist activism. And even when archives do exist, they're scattered in a variety of collections, sometimes they're only found in private hands, there's very little money allocated to sustaining national collections of feminist archives. Así que estas celebraciones de Labrín hacían referencia a una fase anterior de la historia, pero las académicas del feminismo reconocerán este lamento sobre la falta de fuentes de archivo, ya que atañe incluso a periodos posteriores del activismo feminista. A menudo, en los lugares en los que existen, están diseminados en una variedad de colecciones o instituciones y algunas veces se encuentran en manos privadas. Muy pocos fondos se destinan a sostener estas colecciones. Pero, por supuesto, gracias a la lobby feminista y a las actividades dedicadas de grupos y individuos, ahora tenemos algunos maravillosos archivos que se establecen, y ahora están creciendo sus colecciones. Pero ese esfuerzo realmente necesita ser apoyado. Mantener nuestra historia en la memoria es importante, y tiene que ser construida una parte integral de la historia en general. Y si no, si no está ahí, simplemente desaparece. Y aunque entonces gracias a los lobbies feministas se han comenzado a generar y en algunos casos se han creado maravillosas colecciones que están en crecimiento. Pero esto requiere apoyo. Mantener nuestra historia y la memoria es importante, y necesita convertirse en una parte integral de la historia en general. Si no está ahí, desaparece. Es muy striking, incluso ahora, para ver cómo persistente es la exclusión de las historias de las mujeres de las historias de las historias de las historias de las historias. I noticed this even recently when researching some political biografías, reading many of these, you would not know that there were women's movements or even women politicians who achieved anything significant. Male politicians write their memorias, but only occasionally give a nod to the work of their female counterparts. And indeed, as Laverin noted some while back, it's mostly men who write political biographies even today. Just think how many are there by women, let alone by feminists compared to the more numerous men's. Lo que sí me es asombroso observar, entonces, la persistencia de la exclusión de la historia de las mujeres en los relatos históricos convencionales. Esto me llamó recientemente la atención al investigar las biografías políticas. Si leyeron muchas de estas, reconocerían que hubo movimientos de mujeres e incluso mujeres políticas que alcanzaron cosas significativas. Los políticos masculinos escriben sus memorias, pero ocasionalmente reconocen el trabajo de sus contrapartes femeninas o admiten su importancia. Y en verdad, como señalaba Laverin hace tiempo, por lo general los hombres escriben biografías políticas. Aún hoy piensan, ¿cuántas escritas, perdón, cuántas existen escritas por mujeres, por no decir por feministas, comparadas con las muy numerosas biografías realizadas por varones? Nancy Fraser once said that women's history is a female ghetto and it's still generally women who acknowledge feminism, research it and write about it. But the women who are active in making history rarely write about themselves or about the work that they're involved in. Nancy Fraser dijo una vez que la historia de las mujeres es un ghetto femenino y son las mujeres quienes reconocen el feminismo, lo investigan y escriben sobre él. Pero las mujeres que realmente están activas en hacer la historia raramente escriben sobre sí mismas o sobre el trabajo en el que participan o se comprometen. There is, of course, some promising new research on recent feminist history which has traced the actors responsible for bringing about key changes in women's rights, tracing the difficult processes of securing reforms that benefit women. And this has been done by digging in the records, interviewing the key actors, bringing to light a history that's all too often silenced, as are the actors' deeds, words, and lessons all too easily lost to us. Sin embargo, existe una nueva investigación sobre la historia reciente del feminismo que ha rastreado a los actores responsables de propiciar los cambios claves en los derechos de las mujeres, siguiendo los procesos difíciles para asegurar las reformas que benefician a las mujeres. Esto se llevó a cabo ahondando en los registros y entrevistando a los actores claves. Esta investigación trajo a la luz una historia que muy a menudo es silenciada, como son las acciones, las palabras, las lecciones de los actores y que por lo general suele perderse. If we consider history in our own time, that is the time which people have lived through, we have a huge resource in the memories and experiences of the living actors. Yet this is another element only weekly represented, if not missing from our archives on feminism, the oral testimonies of activists, policy makers, campaigners, writers, artists, trades unionists, congresswomen, and mujeres populares. These actors represent a hugely important fund of knowledge and history. And we are now able to record that thanks to the variety of media that we can use to share images, voices, intonation, and share also across distances using web space, recovering memories of how campaigns were decided upon, how they were fought for, with what tactics, with what allies were got results, is an invaluable resource, both for historians and for present day activism. And if we consider the history in our time, the time in which people have lived, we have a great resource in the memory and the experiences of the actors that are still alive. No obstante, this is another element represented very weakly, more well, lost in our archives of feminism. The testimonies of the activists, the activists, the politicians, the politicians, the writers, the writers, the sindicalists, the congressists, the women populists. These actors represent a source of important information and immense knowledge of history and now we are able to register them thanks to the variety of media that we have to share images, voices, intonations and share them at a distance in the space. Recupering the memory of how they decided the campaigns, how they fought, how they fought, what tactics, and what were the results, is an invaluable resource for both historians como para el activismo presente. Hoy podemos incorporar la tecnología moderna al trabajo de expandir nuestro conocimiento colectivo. Podemos hacer videos, podcasts con bajo costo y sin gran experticia profesional. Podemos desarrollar sitios web para que el material se encuentre y llegue a audiencias más amplias tanto a nivel nacional como internacional. So hearing the voices of activists brings history alive. The recordings can provide missing details, capture new reflections, open up new areas of debate, bring different sections of the movement to a greater understanding of each other and above all help to deepen our understanding of feminism as a social movement and a political force. At the personal level, it can help in understanding what are the journeys traveled by those individuals who struggled for change. What are the milestones in those struggles? Escuchar las voces de las activistas torna viva la historia. Las grabaciones pueden proporcionar detalles, capturar nuevas reflexiones, abrir nuevas áreas de debate, lograr que las distintas secciones del movimiento se entiendan y por sobre todo, ayuda a profundizar nuestra comprensión del feminismo como un movimiento social de fuerza política. De manera personal, puede también colaborar a comprender qué trayectos recorrieron quienes pelearon por el cambio. ¿Cuáles fueron los hitos de esas luchas? I want to add one more element. Interviews alone, valuable though they are, is one half of the vital missing strand. The other half is something important and currently missing from our records and often from our practice, that is intergenerational dialogue. How do different generations of feminists think about political strategy, think about the history of the movement? Pero quisiera agregar un elemento más. Las entrevistas por sí solas son la mitad de una arista perdida de vital importancia. La otra parte es algo importante que falta en nuestros registros y a menudo en nuestra práctica. El diálogo intergeneracional. ¿Cómo piensan las diferentes generaciones de feministas las estrategias políticas? ¿Cómo piensan la historia del movimiento? Feministas de mi generación had an entirely different experience of activism to that of young feminists today. How interesting it would be to bring these different experiences and perspectives into conversation with each other to understand the different histories, the different subjectivities that come into play so vividly through such an encounter? Las feministas de mi generación tuvieron una experiencia de activismo totalmente distinta a la que viven hoy las feministas jóvenes. ¿Cuál interesante sería incorporar la conversación entre generaciones, las diferentes experiencias y perspectivas para comprender las distintas historias y subjetividades que entran en juego con tanta energía en este encuentro? This dialogical engagement between generations is of great importance, I think, in understanding feminism's history. Yet, to my knowledge, this is almost never explored in depth, if at all. Such a project, then, is not just about retrieving something that is lost and needs recovering, nor is it to produce a nostalgic account of the past or the present, or to be an act of simple celebration. It is to raise deeper questions about feminism and their diverse evolutions across time and space. Este compromiso dialógico entre generaciones es muy importante para la comprensión de la historia del feminismo y, según mi conocimiento y creo, casi nunca es explorado en profundidad o al menos explorado. Un proyecto de este tipo no implica solo recobrar algo perdido que necesita ser recuperado, ni tampoco producir un relato nostálgico del pasado o del presente, o ser un acto de simple celebración. Es poner en el tapete preguntas profundas sobre los feminismos y su evolución diversa en el tiempo y en el espacio. The present generations and those of the early second wave lived through such different historical times, and we have much to learn from thinking about those differences, but also crucially by placing them in dialogue, allowing them to think together about what defined their own historical experiences. A genuine dialogue implies an equivalence between participants, a prior commitment to listening and thinking together. And this has to be worked towards, because it's not always easy to do that between individuals, let alone between generations. Las generaciones presentes y las de los albores de la segunda ola vivieron tiempos históricos tan distintos. Tenemos mucho que aprender al reflexionar sobre estas diferencias, en forma crucial, pero también poniéndolas en diálogo, permitiéndoles pensar juntas sobre qué definía su propio tiempo histórico. Un diálogo genuino implica una equivalencia entre participantes, un compromiso anterior a la escucha, el pensamiento compartido. Hay que trabajar en esto, porque no siempre es fácil hacerlo entre los individuos sin que hablar, hacerlo entre generaciones. This exchange, exchange it must be, will necessarily, being feminist, include the subjective elements of historical experience. What was it that made someone a feminist? What personal evolution brought women to identify their condition as a political and public concern? What was it that made them a feminist and say they were a feminist? How did class and color and family play into that evolution? This intercambio, y tiene que ser un intercambio, incluirá necesariamente, y por ser feminista, los elementos subjetivos de la experiencia histórica. ¿Qué hizo que alguien se convirtiera en feminista? ¿Qué evolución personal llevó a las mujeres a identificar su condición como una preocupación pública y política? ¿Qué hizo que las mujeres sean feministas? ¿De qué modo la clase, el color y la familia influyen en esa evolución? ¿Y los silencios? ¿Qué se silenciaba en los distintos momentos y de qué se hablaba? ¿Cuál diferente se pensaba la sexualidad y la identidad sexual? ¿Cómo se sienta en la política personal y en la política de movimiento? Y los silencios, ¿qué se silenciaba en los distintos momentos y de qué se hablaba? ¿Cuál diferente se pensaba la sexualidad y la identidad sexual? ¿Y qué papel jugaba esto en lo personal y en los movimientos políticos? and if we think about the 1970s we do see many continuities with the present in the demands being raised largely because so many of them remain unfulfilled or are only partially so we still have reproductive rights questions the decriminalization of abortion is still a strong demand the right to contraception all of these things have made uneven if not no progress and some have gone into reverse we have violence against women reclaiming the streets still a major issue political representation women are still trespassers in the power arenas we still have many deficits in social justice we still are demanding daycare and equality in the home y si pensamos en los 70 en verdad que vemos muchas continuidades con el presente en las demandas que se plantearon en gran parte porque muchas permanecen sin alcanzarse o se han alcanzado en forma parcial los derechos reproductivos la despenalización del aborto el derecho a la anticoncepción han visto o ningún tipo de progreso progresos lentos y en algunos casos hasta reveses la violencia contra las mujeres el reclamo en las calles todavía es un tema importante la representación política las mujeres vistas como invasoras en los ámbitos de poder el déficit en la justicia social la falta de guarderías infantiles la igualdad en el hogar hay un progreso muy lento en varios países pero a pesar de que estos temas siguen en el tapete el contexto en el que pelearon las feministas durante tres o más décadas atrás es muy distinto al que se enfrentan las feministas jóvenes de hoy las activistas de los comienzos de la segunda ola tenían cierto sentido de que el mundo podría ser cambiado había una creencia en el cambio progresivo en los movimientos juveniles y los derechos humanos que actuaban en el sur global las ideas socialistas gozaban de un mayor atractivo al que tienen hoy and that period from the mid-60s to the 90s compressed a great deal of historical change much of it in the global south began with the end of colonization the rise of revolutionary and state socialism in Latin America the last of the revolutions occurred Cuba and Nicaragua from the mid-1970s began a great wave of democratization starting with Spain and Portugal bringing down apartheid toppling dictatorships in Latin America the eclipse and final collapse of communism in 1990 brought a new epoch marked by the ascendancy of free market economics pero si vemos entonces que el periodo de los 60 y los 90 condensó gran parte del cambio histórico mucho más de lo que sucedió en el sur global comenzó con el fin del colonialismo y el surgimiento del estado socialista y revolucionario en Latinoamérica las últimas revoluciones tuvo lugar en Cuba y en Nicaragua así también se ha visto la caída y el comienzo del sepalismo así que en la media de los 70 comenzó la gran ola de democratización que surge a través de España y Portugal today First of all Today most obviously the global context has changed new rising powers a multi-polar world and the growing weight of forces of the right young feminists face great uncertainty in darker times the human rights movement is under attack from conservative forces liberal regimes and nationalism there's a new patriarchal reassertiveness in some parts of the world Just look at Erdogan's Turkey as a prime example of this. So this we can add the erosion of previous social contracts replaced by privatization, a weakening of social security guarantees, proliferation of low-paid insecure jobs, growing inequality in social service provision, mirrored in record levels of wealth concentration at the top. Hoy es más obvio que si comparamos los desafíos y oportunidades en la segunda ola temprana con lo que sucede hoy en día, estas diferencias son muy significativas. Es innegable que el contexto global ha cambiado, con el surgimiento de nuevos poderes y nuevas fuerzas de derecha. Las feministas jóvenes se enfrentan con gran incertidumbre a tiempos más oscuros. Los movimientos de derechos humanos están bajo el ataque de las fuerzas conservadoras, los regímenes intolerantes y el nacionalismo. Existe una reasertividad patriarcal en algunas partes del mundo. Consideren, por ejemplo, la turguía de Erdogan como primer ejemplo. A esto podemos agregar la erosión de los contratos sociales previos, reemplazados por la privatización y el debilitamiento de las garantías de seguridad social, una proliferación de empleos inseguros con bajos ingresos, la creciente desigualdad en la provisión de los servicios sociales, que se refleja en los niveles récord de concentración de riqueza en la cumbre. Pero, en el otro lado, los movimientos de feminismo hoy face estos desafímenes con nuevas relaciones, nuevas relaciones, nuevas repertoires de activismo, nuevas creatividad. Ellos commande a range de social media, master new technologies, enabling a rapid, extensión, cheap communication. There's a disenchantment with politics as usual, reflected in the decline of memberships of political parties, the lack of trust in politicians. Instead, we see a rise in social movements and widespread protests, sometimes joining with new or more visible social actors, trans, indigenous, broader coalitions against extractivism, demands for changes to environmental issues. All these are symptomatic of different times and contribute to giving a new shape to feminist activism. Los viviendos feministas de hoy, entonces, se enfrentan a estos desafíos con nuevas alianzas y nuevos repertorios de activismo, con mayor creatividad. Manejan una variedad de medios sociales y controlan las nuevas tecnologías, lo que habilita la comunicación de bajo costo, extensiva y rápida. Circula un desencanto a la política de siempre, que se refleja con la disminución de la membresía en los partidos políticos, la falta de confianza en los políticos. En su lugar, observamos un aumento de los movimientos sociales y protestas generalizadas que algunas veces reúnen actores sociales nuevos o más visibles, trans, indígenas y coaliciones más amplias en contra del extractivismo o la degradación o temas del medio ambiente. Todos ellos son sintomáticos de los diferentes tiempos y contribuyen a darle una nueva forma al activismo feminista. En el mismo tiempo, la desafectación con la institucionalidad liberal puede complicar el aseguramiento de la política si se place más énfasis en un activismo de movimiento que en el hacer cosas realizadas a través de los parliaments. De nuevo, la perspectiva comparativa será útil aquí en ver cómo los diferentes movimientos en Uruguay, Argentina y Chile se posicionan en relación a las instituciones políticas y con qué resultados. Al mismo tiempo, la desafectación con la institucionalidad liberal complica el aseguramiento de los cambios políticos y se coloca mayor énfasis en el activismo del movimiento en lugar de lograr las cosas a través de los parlamentos. Insisto, la perspectiva comparativa será útil en esto para ver cómo los movimientos diferentes en Uruguay, Argentina y Chile se posicionan en relación con las instituciones políticas y con qué resultados. Entonces, tengo que parar aquí porque estoy saliendo de tiempo y hay, obviamente, un enorme esfuerzo de trabajo que se ha hecho para construir y apoyar el trabajo de historiadores feministas y otros investigadores feministas para ayudar a extender los registros archivos y para encorajar las reflexiones comparativas sobre la historia del feminismo. Esto es, en el final, un esfuerzo colectivo y es un esfuerzo colectivo en este endeavour y es un esfuerzo colectivo en este endeavour and it involves an array of actors over time and our small contribution will just be one part of this filling, perhaps, some of the existing gaps and hopefully providing new insights for present and future activists. Thank you. Y debo entonces... Ella finalizaba diciendo entonces existe claramente mucho trabajo por delante para construir desde y para dar sustento al trabajo continuo de las historiadores feministas para ayudar a extender los registros de los archivos para alentar las reflexiones comparativas más generales sobre la historia del feminismo. En sí es un trabajo colectivo, una pequeña contribución, a un pequeño parte para este conjunto fragmentado o patchwork, como lo llamaba ella. Podemos sólo entonces producir este conjunto fragmentado que va a completar unos vacíos existentes, pero proporcionará nuevas percepciones para los activistas presentes y futuras. Gracias. 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 Gracias por ver el video.